what up son las 11 de la mañana ya estamos levantados hace un rato y hoy se me ocurrió mostrarles un día un día completo que va a ser un día bastante particular esto no pasa seguido porque nos vamos a ir a un spa esto no pasa nada seguido y después nos vamos a un restaurante a comer algo que también está bueno hacer unos chillaxing cada tanto cosas que no muy seguido y está está bueno meterlo y bueno se me ocurrió mostrarles un el día más que nada como me organizo en las comidas que a la noche de tener una comida importante no voy a zarparme tampoco va a ser tranqui pero va a ser un poco diferente así que se me ocurrió mostrarles cómo me organizo con eso y con el cat y demás y bueno eso es eso empezamos con un cardio de media hora ahora ha sido a la mañana en ayuno y la primer comida supongo que lo voy a meter en una hora y media a prox a las 12 eso es eso pues les voy a mostrar las las comidas que voy a ir haciendo y ya está se está haciendo muy largo este intro listo chau we're filming we're good we're good primera comida y única comida antes de la comida cheta de la noche claras de huevo whey protein aquí hay 50 gramos de prote en polvo una banana y un tomate básicamente estoy tratando de meter mucha prote pueden hacer solo dos comidas en el día así que quiero meter por lo menos unos 150 gramos de prote 5 claras todo esto va a tener unas 400 guerrillas un poquito más menos después les voy a mostrar igual en el fitness pal todo si no perdemos proteína y en el camino este así que eso es eso después nos vamos a entrenar con el lolo está filmando ahora hoy tenemos espalda bueno y vamos a entrenar de espalda así que ahora van a ver un poco del entrenamiento de espalda de bíceps y después nos vamos al espalda y 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 como pueden ver se puede comer cheto se puede salir a comer se puede tener un día de masajes se puede comemos en Kansas y se pueden meterlas fumamos un habano eso no lo vieron alto fucking día alto alto fucking día y y ahora lo estamos hablando de chetos con un cafecito sentados charlando todavía con un poquito de música copada profundo así que se puede es cuestión de organizarse venir el café con el rodri con el rodri este el rodri te dice el rodri o no? si asi que eso es eso esto es todo esto es Wopak hasta la próxima